Una vez más, una vez más, este niño está comiéndose su biberón y rascándose sus encías porque le dan mucha comezón. Y yo le hago así, sa, 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 y sa, 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 rasquera en la encía, rasquera en la encía, y le decimos sa, 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 para que se le quite la comezón a mi biberón. ¿Qué papito? ¿Qué es mi chiquito hermoso? Ni le estás tomando, ¿verdad? Papá, ¿le estás tomando o no le estás tomando? Papá, ¿le estás tomando o no le estás tomando? Mi papá, mi papá no le estás tomando al biberón, biberón, bi, 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 biberón. Déjame aventarse, papito. ¿Quieres más o no quieres más? Oye, papá. Papá. En la tarde vamos a subir los videos, ¿eh? A la hora de la comida. Pero por lo pronto, tiene que desayunar rico, fuerte y saludable, mi bebé. Por madrugador. Ay, 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 qué madrugador, le da hambre al señor, qué madrugador. Sí, apá. Dice Aymar, que ya más nos faltan mil ciento veintidós horas. Que no se nos aplatanen, que sigan viendo sus videos completos hasta el final. Hemos agarrado una buena racha de dos días, así que en ese promedio, básicamente, en esta semana que viene, rompemos el techo de los mil. Y empezará la cuenta regresiva de los últimos mil, de las últimas mil. Y entonces nos veremos una vez que lleguemos a las cuatro mil. Para que vean todo nuestro contenido. ¿Verdad, papá? Así dice Aymar. Muy bien, 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 agárrale bien, papito, así, para que vean que usted es un niño inteligente, que agarra su propio vivieronca, que se va a hacer un niño autosustentable, cuando ya sea un niño youtuber cotizador de la bolsa. ¿Verdad, papá? Para que su canal crezca junto con usted. Bye, bye.